Por cualquier cosa no hay modo que los diputados empiecen a trabajar, ahora es porque no se ponen de acuerdo en la distribución de las curules y hubo hasta agresiones. Y continúa estancado el Congreso debido a la distribución de curules a cada diputado. A pesar que este día se realizó la cuarta reunión de jefes de bloque para ver el tema y por cuarta ocasión la misma concluyó sin acuerdo definitivo. No es capricho, es una cuestión de interés político y es valedero. Los diputados están aquí por un interés político, son políticos y quieren tener la cobertura política y mediática y estar en el mejor lugar para obtenerla. A pesar que se plantean ocho propuestas para distribuir los escaños y designar uno a cada diputado, la tarea es más complicada de lo que parece. Pues obviamente no lo veo bien porque en lugar de estar viendo los temas que le corresponden al Estado, al Congreso y estar haciendo legislación a favor del pueblo de Guatemala, pues nos hemos tenido que entretener ya tres días en resolver un tema de espacios físicos. A tal punto llegó que una diputada de líder agredió a un legislador de la UNE al darle un toque con un paralizador eléctrico y por lo cual se creará una comisión que investigará la denuncia. La comisión dictaminará si procede o no una llamada de atención. La ley orgánica legislativa provee dos tipos de llamadas de atención, una privada y una pública dependiendo de la gravedad del tema. De esta forma el próximo lunes se espera una decisión final que resuelva tan complicado problema entre los diputados. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.